Gabriel Medina es uno de muchos estudiantes quienes sueñan con tener una carrera universitaria y aplicó a la Universidad de Nueva York porque cree que es mejor lograr su meta fuera del estado. Es mi sueño ir a la universidad para trabajar en la cinematografía. Gabriel aplicó un programa de becas de la Universidad de Nueva York, al igual que otras becas localmente, para asegurarse de que le ajuste el dinero para pagar el costo de su colegiatura, ya que solo su mamá está trabajando y su papá está desempleado. Y si me aceptan, la universidad va a pagar la mayor parte de mis estudios. Por su parte, el consejero de la Escuela Preparatoria Watsonville, Federico Castañeda, dice que los estudiantes latinos tienden a recibir más ayuda financiera para asistir a escuelas fuera del estado. Hay universidades que tienen programas para estudiantes latinos que les están dando más ayuda financiera, más becas privadas por las universidades que les pueden pagar todos sus gastos. Castañeda agrega que una joven de la Escuela Watsonville fue aceptada a la universidad prestigiosa conocida por programas de ingeniería MIT en Massachusetts y la universidad le pagó más del 90% de su colegiatura. Gracias. 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 Gracias.